No me dejes morir Sino que una amiga Y para mí es difícil Es muy difícil Yo creo que tú lo estás tomando Más naturalmente que yo Para mí se me va una compañera Se me va una amiga Y dicen que cuando un amigo se va Queda un espacio vacío Hay una canción Pero bueno Yo creo que las cosas A veces suceden por algo Y suceden para bien Y yo te deseo a lo mejor Porque sos una gran persona Y como decimos en Argentina Sos una gran mina Y te lo mereces Gracias por eso Leo Igual quiero comunicar oficialmente A todos los oyentes Que están del otro lado Hay muchísimas cosas Que yo quisiera decir El día de hoy Pero sobre todo Gracias Como dije al inicio del programa Gracias 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 A ti A ti A ti Que están escuchando Y que cada día estuvieron Con la Año 100.1 Más rock en español Uno cumple un ciclo En la vida Con cosas Hay que cerrar libros Para iniciar otras etapas Hoy es mi último día Tomé la decisión De Irme De la Año 100.1 Más rock en español No porque Porque de alguna forma Tú dices Oye esto estuvo malo Esto estuvo bien Sino que simplemente Cierras etapas en la vida Para iniciar otras Y es un buen día Creo que es el mejor día Para tomar la decisión Para iniciar un nuevo año Un año Que espero llegue Así cargado de buenas cosas Porque además Yo voy a chambear Para que eso pase Ojalá Y estoy muy muy feliz Realmente de compartir esto Con todos mis compañeros Yo quiero Pasar a agradecer A mucha gente Imagínate que Estaba recordando Más de tres años Que tengo aquí De inicio En la Año 100.1 Más rock en español Un 8 de agosto Del 2005 Que ingresé Aquí a Corporación Radial Del Perú Y que he dado Cada día de mi vida Disfrutando A través del micrófono De la compañía De tanta gente Que está del otro lado Años En los que he pasado Maravillosos momentos Y quiero agradecer A todos mis compañeros Al Emilio Muro Que estuvo también En un momento Trabajando conmigo A Pedro Arevalo Le mando un beso También a Luis Fonseca El caso de Gino Ahora Magda Que ha estado conmigo Desde el inicio Leonardo A ti también De forma especial A Willy Reyes Y de hecho A toda la gente Que representa Corporación Radial del Perú Muchísimas gracias Por la oportunidad No sé Nos vamos a volver A ver muy pronto De pronto Me van a escuchar Muy pronto Me van a volver A ver también Así es que prepárense Les dejo un beso Y que por favor Luchen por sus sueños Y que este 2009 Sea muy bueno Y solamente va a depender De todos ustedes Un besito también Para Manuel Linares Que me está escuchando Te quiero mucho Dime el lío Ustedes tienen que decir Señores Yo no me voy Ustedes se quedan Eso me encanta Yo no me voy Señoras y señores Ustedes se quedan Ustedes se quedan Yui Mejía Tejo un beso Grande Como siempre Cuídense mucho Y no se muevan De la ñ 100.1 Marroca en español Gran año para ustedes Cerramos con Rockstour Disco sin ñ Y ya viene Leo Chao